¿Qué está pasando con los precios de frutas, verduras que estás viendo vos? Sí, ¿cómo te va Antonio? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos allí. No, no, por favor. Escuchame, no solo que han bajado, sino que hay precios que bajaron a menos de la mitad de lo que estaba hace 10 días, para que te das una idea. O sea, el tomate estaba a 5.500, 6.000 pesos el kilo, hoy tenés tomate de 2.000 pesos el kilo y conseguí tomate hasta 1.500 pesos el kilo. ¿Vendés más con la baja de precios o no? No, 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 y recién lo hablaba con él esto. No solo no vendés más, sino que a nosotros nos está perjudicando porque la diferencia que vos tenés en un artículo, cuando está a 5.000 o 6.000 pesos a cuando está a 2.000 o 1.500, es mucho más chica y la gente lo que sí cambió es la forma de comprar. Ya hoy, por más que esté barato, no te compran en cantidad. La gente compra lo justo y necesario que va a consumir. Sí, eso yo creo que viene cambiando hace un tiempo, ¿no? Que empezaron a... Y un año y medio, dos años, donde nosotros teníamos un negocio que se vendía mucho por ofertas, da 3 kilos, da 5 kilos, y la gente consumía de esa forma. Fue cambiando la forma del consumo. Vos podés mantener quizás la clientela o el mismo número de clientes al final del día, pero se mantienen en comprar lo que necesitan para el día o para el día siguiente. Entonces, bueno, eso te empieza a perjudicar porque a vos los gastos fijos te fueron subiendo. ¿En el día cuántos cajones vendés? Un promedio te estoy diciendo, ¿no? Porque no es lo mismo seguramente de zucchini que de banana, pero digo, ¿cuánto te está durando la mercadería en el día? Cuando empieza a hacer calor, no sé, por ejemplo, la frutilla te dura un día. Al otro día la frutilla ya no sirve. Pero lo estás vendiendo, esa es la pregunta. Si vos estás vendiendo los cajones o te estás quedando con mercadería. Y la merma de la verdulería es un 30%, promedio. Eso es lo que vos tirás en la verdulería. Influye mucho la temperatura. Lo que hicimos nosotros, yo recién le decía, no usamos más la cámara. O sea, yo voy y compro todos los días fresco y no uso la cámara. Me ahorré lo de la cámara, que hoy son 2.000, 3.000 pesos por día de luz que te consume. Y trato de tirar lo menos posible porque hoy el daño es muy grande. Si yo a vos te tiro un 30%, me supera la ganancia en el artículo que vos toqués. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!